Gracias por estar aquí, por escuchar a la periodista y escritora Guadalajara Torres. Si siempre es una inyección de energía y lucidez escuchar a esta mujer, hoy casi que era necesario tener la voz providencial después de... ¿Cómo es eso? Este es el video de la misma. Para seguir con el Twitter. No, ¿por qué? Porque la cosa está calentita. Y entonces hemos decidido que bien esta conferencia es la inaugural del 16º Encuentro Internacional de Foto y Periodismo en Ciudad de Gijón, pero en el periodismo más que se cabe, en el resto de la faceta de la vida ciudadana, pues la actualidad manda y hoy probablemente hemos vivido una de las agresiones más violentas del nuevo gobierno con los recortes anunciados, llamados recortes, pero que realmente son un cambio de modelo de Estado. Y entonces pues vamos a hablar de eso y ya más adelante hablaremos de periodismo. Así que muchísimas gracias a Maruja por estar aquí. Es un placer. Dios, me sabe muy mal, que decimos en Cataluña, me sabe grave, que haya tanta gente en pie, en la puerta, pero no quería conceder el coliseo. Es un placer. Entonces, para empezar, no tenemos tiempo, tenemos muy poquito tiempo, entonces no vamos a poder recuperar todas esas medidas que hoy anunciaron. No hablamos, no hablamos, ¿quién está? Claro, todas las medidas que hoy Rajoy ha anunciado. Así que, Maruja, para empezar, ¿qué significa todo lo que Rajoy ha dicho hoy en el Congreso de los Diputados? ¿Para este país y para los ciudadanos? Yo creo que este gobierno es Rajoy en la cabeza. Ha habido un pita precioso que invitando a Miruda decía me gustabas Rajoy más callado porque estabas como ausente. El aplauso va para el que se dice, ¿eh? Sí, sí. Entonces, creo que hay dos cosas. Uno es la agenda oculta de este gobierno, de este partido, PP, que siempre tuvo que lo que quería era regresar al poder cambiar desde la estructura la poquita cosa que habíamos conseguido a fuerza de lucha y a fuerza de reivindicaciones. Y otra cosa es que Europa, la Europa que manda en este momento, que es ultraconservadora y muy pacata y que me gusta que paguemos los del sur por habernos intentado en algún momento ser felices. Entonces, esta Europa le viene bien lo que hace Rajoy, pero quiere más. Y quiere otra cosa. Y a lo mejor querría una cosa como la, en vez se la puede empezar a plantear. Pero Rajoy y a su banda lo que les interesa es hacer eso otro. Eso otro que no debes traerlos porque ya lo empezó a esperar salirme mucho antes. En Madrid. Se culpaba por el Comerciencia y Unión Cataluña, que por cierto, sin sorprendernos a nadie, en el sitio de los rústicos, que hoy han apoyado a Rajoy, ¿no? Ellos y los diputados populares que aplaudían cada vez que se anunciaban cómo se seleccionaba una vida, un derecho, un poco de salud, un poco de educación, una paga. ¡Qué miseria, ¿no? La contenta de la guerra dirá cómo aplaudían también. Y cómo se quejaban de mí porque les llamaban miserables. Y mira, aquí lo tienen. Quería saber algo más. ¿Qué modelo de país estaban haciendo, construyendo con estas medidas? Como quieren estar haciendo un país que no es un modelo, es un vertedero. Es un país muy triste el que están haciendo. Yo creo que vienen tiempos terribles. Es un país que está hecho para que los jóvenes se tigren. Es decir, no tendremos ninguna transcusión de sangre nueva. Para que los viejos sufren. Para que los ilegales y los llamados ilegales y los que no salen del sistema caezcan de cobijo. Para que crezca la ira. Para que crezca el fascismo. Para que crezca el neanazismo. Para que se le eche la culpa más débil. Y para que haya mucha violencia mal encarnilada. En Grecia está pasando lo que está pasando. Pero en Grecia nos están haciendo mejor que nosotros. Yo tenía hoy mucha ilusión con la marcha de los mineros. Porque he pensado que llegaba en el momento adecuado a la ciudad que debe despertar. Y desde la cual se lanzan los mensajes y las acciones. Los decretos. Ni siquiera pasando por la constitución. Que se está dando una especie de golpe de Estado. Digamos blando en lo físico. Pero no blando en lo social. Para cambiar el Estado. Sin pasar por la constitución. Y eso nos falta. Que paséis meditantes por la castellana. Y que no se van anotando. No es gracia. Ha vuelto lo de arranquear jamalíes. Desde el caballo. Que es. Yo creo que ha vuelto porque les gusta la imagen. El señorito de Botán. Es esto a lo que estamos volviendo. Pero hay que despertar. No nos van a ayudar. No nos van a ayudar. Y ahora es donde vamos al periodismo. ¿Nos va a ayudar el periodismo convencional? Pero pregunta. Bueno, yo creo que no. Pero porque sus intereses son otros. Y porque no dejan a los periodistas hacer su labor. Pero yo no me conformo con salir del tema de la actualidad. Y ahora se tengo que preguntar. De este gobierno que ha tomado estas medidas. Lo ha hecho. Es un gobierno casi votado por la mayoría de las votantes. Pero es un gobierno que viene después de ocho años de gobierno del Partido Socialista. ¿Qué responsabilidad tiene el Partido Socialista en lo que estamos pasando ahora? Yo no me referiría a la Militarcia Socialista. Me referiría a quienes mandaron durante los años de Zapatero. Zapatero dijo una cosa y no sé si me apuse de tener que decirlo porque ya le boté con la misma en los ojos. Después de la realidad. Y me dijo que el poder no me va a cambiar. Joder, yo pienso que a lo mejor era así de nacimiento. Claro, este mejor no me cambió. ¿Os habéis planteado eso? Lo destrozo todo. Adquiriendo hacer un bien. Es como el personaje el idiota de Dostoyevsky. Que intentando hacer un bien lo ha dejado. Rojo y sus hermanas. El personaje de Albert de la Piazao. Es una partícula más tienda. Pero que intentando hacer un bien destruía a su propia, destruía a su hermano, destruía a su familia. No, y entonces este buen hombre, que el otro día se entrevistó con Candice Haire. No sé por qué, porque joder, la cuarta y buena que tiene. Y me dirá, de la cara, porque tienes que ver más discos y extraordinarios. Eres como masoquista, salomaso. Eso y vestir a las niñas con el arroz tiene un punto. Pero bueno, signos de asedio. Creo que realmente el pobre hombre tuvo más remedio que aceptar tarde los recortes. Entonces, que él no creía en la crisis, porque como es de naturaleza optimista y de comerse, como todos los que están en el poder, tenía que ir a pelotas alrededor. Entonces, ese tío, de Miguel Ángel Fernández Tardóñez, ese gran hombre que siempre cayó a la boca, fue para decir que cobrábamos demasiado, que trabajábamos poco. Como hace ahora mi compatriota Rosel, que ya lo padronal, ¿no? Sí, dueña de mercador también. De Macri y Valenciano. Entonces, yo creo que Zapatero tarde reaccionó y se sacrificó. Pero fijad vosotros en lo que decías tú de que la gente ha votado. Y es que, por mal que lo haga el Partido Popular, este es un país que lleva una herradura grabada en el cogote a fuego y que pertenece a su señor. Cataluña es mismo, ¿eh? En Cataluña se fueron ganando leches del tripartito a por su señor natural, que eran los catalanistas, manantropo de Convergencia e Irmé. Y aquí hay como un descanso moral de haberse dejado en brazos del papá eterno, ¿no? De la madrastra, ese punto tacho, y que al mismo tiempo te va a hacer sufrir, pero porque viene. Entonces, yo pienso que esto es lo más cruel y lo más grave, porque la gente no se moviliza. Es decir, en Grecia, tiene muchísimos problemas. Yo estudié hace poco, como sabéis. Tiene muchos problemas. La sociedad está muy dividida. Llevan más años que nosotros con un rescate salvaje. Y la gente que antes era solo juzgada en la basura, ahora llega yo aquí a la basura. Y hay un problema de los neonazis que ayudan a pasar las viejecitas a la calle y que les dicen que no salden a los negros. Es un problema también de exceso de coladero de inmigración. Tenemos un millón de inmigrantes que entran en barcos por cualquier isla, incluso por el aeropuerto. Pero no han tenido ninguna política. Todos estos partidos que se han dedicado a aplicar las políticas de Europa no han tenido ninguna política. Se insalta respecto a la inmigración ni nada. Entonces, bueno, lo que hemos hablado es una serie de cosas. A la gente normal, como yo, a la gente de clase media, con profesionales que se dejan de trabajar, dejan de cobrar. Entonces, adaptado por tener, para comer lo justo, haciendo cositas diferentes, ¿no? Un director de cine ya puede dirigir películas porque nadie hace un presupuesto. Pero ya van a sus amigos con los que alguna vez dirigió, les dice, no tengo duro, pero quiero hacer esta historia. Que es interesante con esto y con esto. El que quiera que venga sin cobrar, cobremos. Se juntan actores, cámaras. Hay que empezar a hacer esto. Desde todos los ámbitos. Hay que empezar a ajustarse. Porque es que suelto, un glóbulo rojo suelto, un glóbulo rojo no hay nada. Ellos sí, ya son glóbulos blancos y juntos son nuestra licencia. Y siempre están juntos. Porque se saben nada cuando no van a armar con la razón de la iglesia. Y la razón es bien periódico. No lo sabíamos, ¿no? Entonces, nos lo unica razón, por ejemplo, nosotros nos tenemos que juntar para el periodismo, para la vida. Pero para la vida. Para la vida, para ayudar al hermano, al compañero, al que sea, ¿no? Y entonces, yo creo que tiene que haber una refundación moral y entonces una refundación periodística. Al mismo tiempo, pregúntame. Bueno, pues para hablar ya del periodismo... No deberíamos. No deberíamos. No deberíamos, y de hecho... Sí, me lo he dicho. ¿Quién es el glóbulo rojo? Voy a ver qué ha salido. Yo quiero hablar antes sobre esos glóbulos rojos que empiezan a unirse y que son los ciudadanos más valientes que empiezan a salir a la calle a manifestarse hoy en el caso de la marcha minera. Hay todos los ciudadanos que les han acompañado por la manifestación en Madrid hace dos meses, en el aniversario del 15M, por ejemplo. Ciudadanos que no solamente se están enfrentando a una respuesta policial injustificada en muchas ocasiones, una forma de reprimir la contestación ciudadana, sino que también se está utilizando la parte económica, que saben que es la más efectiva, a través de las multas. Y son muchos los que cuando se reúnen en las asambleas de su barrio para ver qué pueden hacer juntos y empezar a repensar cómo organizarse, pues le ponen monta de 300 de euros, por ejemplo, cada semana por manifestación no autorizada. En América Latina se sabe perfectamente a qué llegó la criminalización de los movimientos sociales. ¿En España toda esta represión va a llevar a una rebelión, como dicen algunos, o va a llevar a que al final muchos temas moverse? Yo creo que lo inteligente sería reunirse muchos, en muchos sitios a la vez, y no puedes mandar a tantas pasas, ni de tantas multas. O sea, lo inteligente sería toda una población, por lo menos, vamos a ver, si hay dos en España, pues una. Y una de esas dos es que se reuniera mucho, de cuatro en cuatro. O sea, ¿cuál es el límite? ¿Tres? Bueno, tenemos que usted. Entonces, desde cada piso, de tres en tres, mandarle a realizarse, creo que hay que querer ver la guerrilla en la cabeza, ¿no? Porque ellos son como una especie de adicionadora, que pasa y arrasa, y claro, no encuentra ninguna resistencia. Porque acojona con Transburguer, acojona con La Palma, que por cierto, La Palma no es el paga de energía tampoco. Entonces, ¿qué hago? A las cosas como son. Entonces, acojona, 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 y bueno, llega un momento que viene a salir David con la golea. Y David, podemos ser muchos, ¿no? Imagínate que igual esto sería también volver a las células. Y que esas células sean periodistas, y que ahora sí hablemos sobre el periodismo. Claro, y entonces hablar a esa gente que 20 años después de ser vinculada en el estado de una célula de izquierda, que es una célula de izquierda, y está la A en el gobierno, pero bueno. Y ahora, David, me ha desaparecido el taludero. Pues alguna de esas células periodísticas son periodistas como Edu León, un fotoperiodista que durante los dos últimos años se dedicó a fotografiar la redada racista, es decir, cómo la policía identificaba a la que no recoló en Madrid, para, bueno, pues involtarles, o expulsarles, o ingresarles, encargarles en el centro de internamiento de migrantes, y en el primer de los casos deportarles. Era un periodista independiente, por lo cual no tenía detrás a un grupo mediático que defendía económicamente esas denuncias y esas multas, y Manuel Pato Reyes fue de los periodistas que los defendió públicamente. En la manifestación del 15M también se empezó a adherir y a apuntar a los periodistas. ¿Por qué no estamos juntando bien los periodistas que cuando nosotros nos impiden hacer nuestro trabajo es a los ciudadanos a quienes le están negando la información? Porque cada ciudadano solo sentirá eso cuando estés defendiéndole a él. Hay mucha separación entre gremios. En España se ha conseguido realmente que exista una gente que puede leer tu trabajo, pero que no le importe si te duele de hambre. Hemos llegado a una insensibilidad salvaje, mientras se sigue venerando a los grandes grupos como si fueran a que ya están en manos de los bancos de todo España. No quiero citar nombres, pero yo sé que hay nombres. Quiero decir que en realidad estamos trabajando para el Banco de Urbao, uno de esos lo que se ha ganado, ¿no? Entonces, ¿por qué el periodista suelto no goza de prestigio hasta que lo matan? Ni un prestigio de dos días. Porque en realidad nos hemos separado. Ya no somos hermanos, ya no somos compatriotas. Y es muy importante ser compatriota en el mejor sentido de la palabra. Es decir, sentirse parte de un país que conviene rescatar y defender. Por eso a mí me gustan los gruegos cuando les dices, Bruselas y así, ¿entiendes? Porque lo están haciendo así, poniendo el arma y muriéndose en las calles con la heroína clavada en el mundo. Pero no admiten que ellos, ellos, la gente de la calle, tengan que pedir perdón por existir por ser del sur. Y ellos tienen mucha razón, entregan por eso. Porque con la guerra, la guerra segunda, la guerra mundial, los alemanes invadieron. ¿Eh? ¿Verdad? ¿No hay una ley que dice? Claro, ellos tienen muchísimas razones. Y nosotros también tenemos, porque los alemanes no patearon nunca. Lo que me tiene que estar a sentir es el patriotismo que no tiene nada que ver con las banderas ni con los chingas, ni con las ofendas, del Códice de la Códice. ¡Oh! Ya estoy bien. Pero qué cosa tan antigua. El jinete lanzando jabalí de ese lado con el Códice. ¡Eso es un saco, tío! ¡Déjame en paz! ¡Mete a una sauna y desahoga! ¡Pero qué es esto! En fin. La cosa es que yo creo que tenemos que volver a reconsiderar la energía representativa y a reintestarnos y a ser más humilde y a compartir lo que tenemos y a hablar mucho y tener asambleas. Que no podemos estar de cuatro y cuatro porque nos muestran pedidos de tres en tres. Hasta que se muestran el puente de tres en tres. Claro, y un día sin muchos, cuando seamos muchos, estemos en la calle y el policía ya le ha dejado de cobrar la paga de Navidad, que es importante, podemos intentar a ponerle y los puntos claveles en algún chiste. Cuando pensamos en esta conferencia, en esta entrevista, Maruja Torres, pensamos que no queríamos volver al discurso de los medios de comunicación tradicionales. En otros intereses, el accionariado es un banco, inmobiliaria, tienen un recado en precario a sus periodistas cuando no han explotado, cuando no han ninguneado y sobre todo cuando no están malversando su talento y oficio. Entonces, la pregunta sería, ya sabemos que los medios de comunicación, los grandes grupos, están a otro asunto. Ya no son grandes grupos. Bueno, y además endeudados grupos, porque si empezamos a sacar cuáles son sus deudas y con quién, pues empezamos a ver cuáles son sus intereses y a quiénes tienen en cuenta. Pero la pregunta sería, ¿qué les recomendaréis ahora mismo a esos miles de periodistas que han sido despedidos durante los años de crisis con la excusa de la crisis y que están haciendo que las agencias sean los únicos testigos de lo que ocurre, con suerte, o otras fuentes negociables aún como no? Yo espero que no se admire, porque me atorra la idea de tanta gente contando tampoco. Pero yo creo que este es un momento de crisis total y que si yo fuera a ir, provocaría un empleo medio, un mini-job, para poder vivir y seguir contando. Porque esa historia de que ahora me entreno en un blog o en un medio digital pequeñito independiente y luego se fijarán en mí y me van a pichar, no funciona. No funciona. Solo se picha a la gente barata en los grandes medios. Y no siempre a toda que la picha barata. Sobre todo se ficha por arriba, se ficha a los que presumen de que llegan a un digital mejor. O sea, el dinero en este momento se está gastando en gente que viene de haber tenido un Huffington Post o un... ¿cómo se llamaba? Situ, o un no sé qué, que se vendió con éxito, o lo que sea, un solito. Y entonces dicen, hemos fichado a ese. ¿Cuánto? Ocho millones. Bueno, el blog hace de hablar, está bien. Entonces, pues bueno, pero no se invierte en periodistas. Y ojo, los periodistas que hay, que abajo como este, no hacen un esfuerzo brutal. Hacen un esfuerzo brutal. Pero claro, de alguna manera ya está en el sistema. Porque esos mil euros, mil doscientos, suyos, manos de su novia, resultarán que cuando les dicen, vamos a seleccionar el número por ciento de la plantilla para que se conecta entre el portero y el portero, y nos cuenten lo que hacen mal los demás, que un tapate, ¿no? Pues eso ya no puede negarse. Y si se piegan, no van a pasar bien. ¿Y a los que están todavía en las facultades en el tiempo de la noticia? Y se vayan, y se vayan. No, no, no son buenos tiempos. Ya tenemos bastantes periodistas, ¿eh? O sea, yo te digo que creo que tenemos un excelente periodista por noticia bastante grande. Y a mí me gustaría mucho que tuviéramos más cantidad de periodismo respecto a cada noticia. Lo que pasa es que ese monstruo, que existe mucho, quiere alimentación. Pero si te fijas realmente, el Twitter es una cosa que a mí me gusta mucho. ¿Por qué? Porque sigo a la gente interesante, y yo trabajo con el pseudónimo, por lo cual, es... ¿Qué es la prevención en la sombra? No, porque no quiero intervenir, pero quiero leer. Entonces hay gente de confianza que ha leído cosas y las tutea. Entonces tú te enteras antes que leer los periódicos de los que ha sacado el país, el New York, el Limón, el Gabrión, el AVEC, haya, gira, etc. Según el horario, no paras, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que en el fondo las fuentes son los periódicos. Que las fuentes son los periódicos. Yo me atrevo a decir que es que los periódicos en el extranjero, todavía son más ciudadanos que España. Mucho más ciudadanos que hay. Entonces, tuvimos una salida de la dictadura frágil, una democracia frágil, una democracia frágil, tenemos una cultura frágil, que ha jurado de la amnipodia, y que no cree en la verdadera cultura. Tenemos un enriquecimiento frágil, y ahora tenemos una gilipollez, sagacil de cojones. Entonces, dale. Es verdad, es verdad. Es verdad. Qué bueno podría sentarse ahora a debatir un libro de verdad. Un libro serio que nos aporte cosas. ¿No? ¿Cuánto tiempo hace que no hablamos de libros serios? ¿Cuánto tiempo hace que un libro no nos cambie la vida porque tenemos mucho trabajo? ¿Y porque no podemos hacer según qué cosas? ¿Cuánto tiempo hace que no tenemos que leer y comprender si hay más interesantes que darle un aparato de un dedo? ¿Cuánto tiempo hace que no tenemos eso? ¿Eso hay que recuperarlo? Porque no es irrecuperable. Es igual que la democracia. La democracia no hace la pena 500 años en algún momento, o por ahí. Y... Pero, quiero decirte, es como una intención de convertir al hombre, que en ese momento era lógico, en este momento es el ser humano, en algo de jod, que se autogobierne con leyes justas, que haya quien le censure cuando se evoca o cuando abusa, y que los dioses solo tienen un papel ornamental. Eso sigue iluminando el mundo. Lo que pasa es que se ha pasado a veces y hay unos apagones brutales. Y este momento me temo que es de apagón en el bloqueo, básicamente. Y este es el cabello que hay en el cerro de mantelos.